¡Hola MTV! ¡Bienvenidas a mi casa! Vamos a imaginar que falta mucho por hacer, es un proceso, lo único que hicimos fue lo básico, pintar, vamos a hacer muchas, muchas cosas así que estén al pendiente, no se puede hacer todo de una vez porque saben que cuesta bastante billullo, así que para las que no les gustan las escaleras, el piso, lo que sea, les dejo mi casa aquí en pantalla para que me depositen el dinero que me hace falta para cambiarlas como ustedes quieran. Y el piso también, porque yo también quisiera cambiar, no sé, las escaleras, ponerlas de cristal, voy a estar compartiendo, para que vean más o menos, a lo mejor no tienen ni idea de cómo se ve la casa ya terminada, así que vamos a comenzar. Esta es la puerta principal, me gustan las puertas, lo que le vamos a estar cubriendo yo creo que ustedes van aquí para que no se vean porque siento que les dejo la puerta. Estas puertas que me gustan mucho, allá en el otro cuarto de maquillaje también tenemos, este va a ser nuestro cuarto de maquillaje, aquí vamos a estar grabando, a lo mejor se ve eco y se escucha, mejor dicho, porque no hay nada. Cuando grabe videos, este va a ser el fondo de mis videos, aquí, quiero poner un mueble aquí y decorar arriba bonito, no sé, poner a lo mejor bolsas, perfumes, decoraciones, para que sirvan como de fondo y ahí va a estar la cámara siempre, como la luz natural de allá para acá. Aquí hay un pequeño closet, que está bien duro de abrir, pero síganme, vamos a ver otra parte de la casa. Aquí están las escaleras, para arriba el segundo piso y aquí para abajo, para el tercer piso, me gusta que tiene luz. Aquí es un closet que yo voy a estar usando, ya comenzamos a meter cosas, pero nomás lo voy a enseñar. Aquí yo creo que voy a estar poniendo mis placas de YouTube y algunas fotos y cosas bonitas, no sé, decoraciones. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es el closet que puedo poner aquí? Ahora, esta puerta es para el cuarto principal y un baño y el closet principal. Dalí les va a enseñar el closet principal, tiene repisas, muchas, Dalí tiene aquí todas esas cosas por lo pronto. Son chapas, enchufes, no sé, todo esto lo vamos a quitar. Esto está como que entremedio, ¿no? Es una puerta y para acá es el dormitorio. Ahora, aquí también hay una pequeña puerta. ¿Quieres tú guiar la plática? No, no. No sé, pero pues es un extra, ¿no? Como a lo mejor cuando no quieres que se vea el mugrero. Esta puerta es la recámara principal, Daniel y yo decidimos que la cabecera la tenemos de este lado. Si ven que tenemos cajas y montones de cosas, todavía nos estamos preparando. Estas cajas son de la cama y esto es de una cabecera. Y miren, me gusta toda la luz que tenemos, todas las presionas se abren para poder ver para afuera, para el porche. Absolutamente todas. Tiempo que por, no sé, pero como para mí la bebé o como a veces te duermes en el día, me gustaría poner cortinas, pero no sé la verdad si se va a ver bonito o no. Como si me gusta. Sabemos que hay ni abrir las puertas, no sé ni propias. Tenemos salida directa para el porche. Esta es nuestra pequeña yalba. Acá tenemos la parte favorita de los chiquillillos, la alberca. Y aquí ya se estuvieron paseando las bicicletas. Lista. Y en el futuro, no sé qué tan futuro, de este lado, digamos, allá va a estar la cabecera. Y acá, al pie de la cabecera, nos gustaría poner una chimenea, este, como eléctrica, hasta arriba. Son, son planes. En la casa que debemos hacer eso y nunca lo hicimos. Vámonos. Oh, el baño. El baño estaba nervioso. Este es el baño principal. Ya tenemos aquí unas cajas. Aquí está Daili. Este, vamos a colgar bien ese espejo. Las luces las vamos a cambiar. Vamos a poner otras de estas, otras llaves. Y esto es el baño. A mí me gusta este y este. ¿Te gusta? Sí, porque es como un hot tub. Es un jacuzzi. En un futuro también. Este está bien, no me quejo. Pero en un futuro me gustaría cambiar, no sé, el estilo de este. No sé si tengan que tumbar todo. Como son procesos bien largos. O sea, es una idea. Por lo pronto está bien. Me gusta esta. Mientras que no se llene de agua. Como le cierres y amén. Necesito limpiar esto. Aquí está la taza. Y de este lado tenemos mucho espacio para guardar cosas. No sé qué vamos a guardar ahí todavía. En la semana lo vamos a averiguar. Vamos para la sala. Este, aquí tenemos la sala. Es la chimenea. Es de leña. Se supone que sí funciona. Para el invierno. Los sillones también aquí. La mesa. Este, aquí no sé si quiero comer cortinas o no. Estoy inmecita todavía, la verdad. Pero miren, qué bonitas quedaron las escaleras. En mi opinión, siento que el color les cambió mucho la vista. Este, hay de gustos a gustos. De gustos a, en gustos a rompe en género, dicen, ¿no? La verdad, siento que se ve mejor así. Le dio, hagan de cuenta que la casa era una señora de, pues es una señora como de 27, 28 años. Les decía que era de, es de 95 la casa. Es una señora de 27 años, pero le hicimos un makeover. Le hicimos su BDR. Fue a hacerse faciales, fue a ponerse extensiones y arreglarse las uñas y quedó bonita. Hagan de cuenta que le quitamos años, la rejuvenecimos, ¿cómo no? Y el mantenimiento que nos va a costar. Estas luces, muchachos, la verdad me gustan. Quiero otro estilo, las luces de aquí arriba. Quiero otro estilo, pero con ese creo que por lo pronto ahí la hacemos porque un candelabrito de estos viene costando 400 dólares el que quiero. y el de arriba me sale como en 600, así que ya son más de mil dólares ahí. Y acá pues hay otro, esta parte me gusta, me encanta. Les digo, por lo pronto no creo que se ven mal, se me hacen bonitos. Este, aquí en esta parte, donde estaba ahí exactamente, cambiamos de lugar. Vamos a poner unos cajones aquí. Hágan de cuenta que más bien en estos cajones y vamos a poner un escritorio, una silla aquí donde estoy y va a ser nuestro home office. Aquí vamos a escribir en la computadora. No sé qué tanto espacio para adelante vaya a quedar, pero digamos, si queda espacio podemos a lo mejor poner una sillita aquí y otra acá para, como un mini res. Como un mini, como una tienda, tiene como un desk así, leo tiene dos hites en frente del desk. Oh, ajá, a dos en frente, a dos en frente, a dos en frente, ¿sabes? Y me decían que por qué no me iba para el basement y ahí hacía mi closet. La verdad ya, ya, este, necesito grabar con luz natural, así que voy a tratar lo posible de poder grabar aquí, les digo, con la luz natural, luz del día, porque abajo pues está hermoso y está súper amplio, pero yo necesito luz del día, así que, este, por esa razón me va a quedar aquí arriba. La cocina, pues, les digo, la pintamos, ya tenía estos blancos, la verdad, pues están bien, en un futuro a lo mejor ponerle un material diferente, queremos poner dos, ¿cómo se dice? ¿Cándalios? ¿Eh? ¿Cándalios? Dos, ajá, dos colgantes de luces pendientes, y pues como ven, no tenemos refri, ya lo compramos pero no nos llega hasta después de varios días, también ya compramos sillas, no nos llegan hasta cuatro meses, ya compramos sillones, también no nos llegan como hasta en unas semanas, no sé cuánto. ¿Semanas? Semanas, decía que cuatro a cinco semanas, así que, a ver. ¿Crees que en una? ¿Crees que en una? No, no, y el, les digo, el refri de cuatro semanas en adelante, y compramos lo que es refri y estufa y microondas, todo que es de la marca Café, me parece, queríamos de la marca, este, C-Line, y está mucho, mucho más caro, cuando lleguen les comparto, pero básicamente es el mismo estilo, van a ser blancos con las agarraderas, las puedes ordenar del color que tú quieras, las vamos a ordenar, las ordenamos ya, las agarraderas de los electrodomésticos las puedes ordenar del color que tú quieras, nosotros elegimos doradas, vienen con croco, como cobrizo, pero hicimos doradas, así que, también esperamos que lleguen, les digo, esta estufa creo que mi suegra se la va a quedar, y en el que van a hacer también, no sé, a ver que hay alguien que lo, que lo necesite, que lo quiera, las agarraderas se las vamos a cambiar, ya las tenemos, ya nos llegaron, no las tengo aquí, ajá, pero van a ser un poco más, más grandes, así, todas las vamos a cambiar, aquí en la barra como pueden ver, es negra, enséñenlos a ver, la barra es negra y de este lado tiene cajones, y se los han puesto negros provisionales, pero los vamos a cambiar por unos dorados, igual, así un poquito más tarde, este niño, ¿cuánto lo compramos? eBay, ¿eBay? ¿eBay? ¿no? ¿ací? ¡en mi panza! ¡en mi panza! ya tenemos bancos, pero allá están las otras dos cajas, que son otros dos bancos, entonces, háganse cuenta que aquí va a haber cuatro bajitos, ¿verdad? ¿cuatro? ¿tres? cuatro ¿cuatro? oh, ese sí ya para acá, es la puerta de salida para el garage, este es un baño es un... ¿mami, me siento? sí, es un... ¿qué se llama? mira, según yo, limpié el espejo vamos a poner otro tipo de espejo aquí, y un backslash, a lo mejor vamos a decorarlo bonito y acá está el cuarto de las lavadoras, que ya les voy a dejar los clips aquí, porque ya, este... le metimos cajas y cosas que no ocupamos ahorita y acá... aquí está el cuartito de la comida a la cena, el pantry, como quieran llamarle acá es el garage, que también ya pusimos un montón de tapas ahorita les enseño bien no, no enseñamos esto ¿eh? no enseñamos esto esto es la mesa, esto es una salida para atrás ¿quieres enseñarles? yo no sé moví la silla porque estaba viendo los ráganos por aquí tenemos una mesa, dos... la casa tiene cuatro habitaciones cuatro baños, dos completos y dos medios baños vamos a hacer mucho ejercicio los niños van a dormir aquí arriba van a dormir aquí arriba, estar en el futuro van a tener sus cosas aquí, esta va a ser su habitación de Dalí y de... Dariana yo creo está súper, súper, súper amplio o sea... grandísimo ¿qué es igual a esta palabra? creo que el mío es el más grande ¿eh? creo que el mío es el más grande el de abajo y este me parece que... más grande son igual tiene su... closetito para poner los zapatitos aquí cubrir la ropa eso... también ya estoy emocionada trabajando y luego aquí tenemos un baño aquí tenemos otro closet aquí un baño acá tenemos el baño con más este... espacio para guardar le faltan las agarraderas le faltan las agarraderas le faltan las agarraderas y... acá donde está ahí está la taza creo que aquí queda bien una planta ¿no? ajá y... si tu agarradero es más chiquito cuarto aquí está un... un... es un pequeño closet también donde hay un... un boiler y... páginas cosas este es el cuarto que va a ser de Danielito le gustaba a Dailin por todas las ventanas y también tiene acá su... su closet este... para guardarle y acomodarle las cosas todo esto pintaron creo que aquí faltan persianas este... no sé qué pasó no... a ver... así tiene muchísimas muchísimas ventanas el piso si no me equivoco lo acaban de cambiar hace poco no... no tiene tanto y... pues sí me gusta la vista de... de arriba cómo se ve si ven los techos súper 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 altos como si los detalles los detalles los detalles los detalles los detalles los detalles hasta con la un lado los detalles los detalles los detalles que se encuentran un lado lo善 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego! ¡Bienvenidas a su nueva casa!